Bienvenidos, estamos aquí, espérate, ¿cuál dicen que necesitan? Usar vehículos ágiles Ágil, 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 vamos a utilizar, eh Contrarreloj, T-Rex de interior Black Shark Black Shark ¡Gracias! 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 ¿Pero qué hace? ¿Quién está escondiendo? No me gusta mucho Es más difícil utilizarla pero se le va Y aún así una 25 teniendo estando errores ¿Cómo que más dentro de la ciudad? Ah, vale Bueno, pues enseguida el chico